Siete días que llevo tomando perdido en el vicio por un mal querer le quise con fuerza, le adoraba tanto pero un día cualquiera de mi se me fue no tengo sosiego y me muero de pena por eso borracho siempre yo estaré no puedo en la vida con esta condena por amarle tanto perdí hasta la fe me encuentro queriendo y me hallo perdido ando como un loco buscando su amor se marchó muy lejos, me dejó el olvido y ya estoy vencido con este dolor se marchó muy lejos, me dejó el olvido y ya estoy vencido con este dolor Siete días que llevo tomando perdido en el vicio por un mal querer le quise con fuerza, le adoraba tanto pero un día cualquiera de mi se me fue no tengo sosiego y me muero de pena por eso borracho siempre yo estaré no puedo en la vida con esta condena por amarle tanto perdí hasta la fe me encuentro queriendo y me hallo perdido ando como un loco buscando su amor se marchó muy lejos, me dejó el olvido y ya estoy vencido con este dolor se marchó muy lejos, me dejó el olvido y ya estoy vencido con este dolor y ya estoy vencido con este dolor y ya estoy vencido con este dolor como un amor